El morrío fue aventado, no dejaba de aprender Tengo historia pa' contarles, pa' que me conozcan bien No vinimos de San Diego a Phoenix a erradicar Sin saber lo que el futuro me venía a preparar Batallé con mi familia, eso no voy a olvidar No es un cuento, es un corrido de mi vida personal Mentalidad positiva, pa' mis jefes ayudar Si la perreamos macizo, muy poco se entenderá De cama teníamos el piso, yo mi ama y también mi apa Y un poco de donde dormimos, nunca se me va a olvidar Así comienza mi historia, 3, 2, 1, ahí les va 4, 3 es la avenida, 6, 2, 3 es el área Pasaron los años y muchas cosas también Atrás quedó aquella infancia, empezamos a crecer Y bolsitas de veintitos empezamos a tirar Todo lo que a pendejara, también la regular El papel iba creciendo y cada vez era más Locos todos mis amigos y querían más y más Y un paso equivocado, no alcancé a voltear pa' atrás Mi morra andaba conmigo y no se supo rajar Y entre esas cuatro paredes que ella no la iba a librar Mi vieja no dijo nada, todo se supo aguantar Y aquí andamos afuera, por el West Side me verán No pregunten por mi nombre, J-M así nomás Música Música ¡Gracias!